Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Ayer, a las 13.30 horas aproximadamente, personal policial de esta dependencia fue alertado sobre un accidente de tránsito que habría sucedido en la intersección de Avenida Carlos Ide y Calle Luis Saore. Una vez que el personal llega al lugar, constata que efectivamente se trataba de la colisión entre dos vehículos, un Ford Ka y un Volkswagen Gol. El primero de los vehículos mencionados era conducido por una joven de 40 años, mientras que el otro vehículo era guiado por una señora de 54 años de edad. Hasta el momento, las causas que derivaron en el accidente son motivo de investigación y la señora que manejaba el Volkswagen Gol, esta mujer de 54 años de edad, fue trasladada al hospital Enrique Carrosi de nuestra localidad y posteriormente derivada a un centro asistencial de mayor complejidad en la ciudad de Río Cuarto. Así las cosas, ambos vehículos fueron secuestrados y depositados en la sede policial local. Se iniciaron las actuaciones sumariales y se dio participación a la fiscalía de turno. Se aguarda en estos momentos el parte médico de la persona que había sido derivada a Río Cuarto. En otro orden, a la hora 23 de ayer aproximadamente, personal policial se encontraba realizando tarea preventiva y control de objetivos en distintos establecimientos rurales. Precisamente en General Soler, situado sobre la ruta nacional número 7 a la altura del kilómetro 572, en un camino rural, logran divisar la presencia de una camioneta de color blanco en la cual circulaban varias personas. Ante esta situación, los efectivos intentan controlar el vehículo el cual al advertir la cercanía del móvil policial intentan escaparse del lugar por lo que se les da la voz de alto y con señales lumínicas y sonoras del patrullero a los pocos metros se consigue hacer que la camioneta se detenga. Las personas que iban en este vehículo fueron identificadas todos sujetos de sexo masculino, mayor de edad, oriundos de la localidad los cuales no tenían la documentación del vehículo no acreditaban la documentación obligatoria para circular y tenían un arma blanca, en este caso un cuchillo motivo por el que son detenidos trasladados a la sede policial de la localidad previamente fueron asistidos en el hospital Enrique Carrosi y llevados a la alcaería de la unidad regional departamental Río Cuarto por presuntos infractores a distintos artículos del código de convivencia ciudadana de la provincia de Córdoba o sea por contravención se iniciaron las actuaciones contravencionales correspondientes y se dio participación al juez de paz de la localidad estas personas en las próximas horas estarían recuperando la libertad